Ahora vamos a hacer algo que nos gusta mucho, que es charlar con otro. Ese otro en este caso es Joaquín Molina, que es Head de Social Listening de Taquión. Hola Joaquín, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bien, muy bien, lo mismo digo. Bueno, Joaquín, han estado mirando ahí, tengo el informe, cómo vivimos en las redes sociales, este domingo crucial de elecciones. Sí, sí, te cuento un poco, Nico. Bueno, nosotros lo que hicimos es un informe que solemos hacer con bastante regularidad, que tiene que ver con escuchar un poco las redes sociales, ¿no? Digamos, salir un poco de la investigación tal vez más tradicional de una encuesta, digamos, e ir con algunas metodologías nuevas que tienen que ver con inteligencia artificial, a escuchar un poquito cuáles fueron las resonancias del triunfo, en este caso de Javier Milei, en las redes, midiendo un poquito las casi 48 horas posteriores, ¿no? Digamos, entre finales del domingo y mediodía del día de ayer. Ajá. Bueno, y las conclusiones, más o menos, ¿por dónde vienen? Mirá, lo que nosotros vimos, que, digamos, es una suerte de continuidad con lo que vimos durante toda la campaña, es, digamos, un predominio muy importante de la figura de Milei por sobre la figura de Massa durante todo lo que fue la conversación del Balotage, algo que ya veníamos viendo en cada una de las elecciones. O sea que no logró el equipo de Sergio Massa terminar de poner un pie en el terreno de la conversación virtual. Raro, porque ha sido muy profesional la campaña de Massa. Sí, una campaña muy profesional, que fue, digamos, de menor a mayor, podríamos decir. De hecho, el propio Massa, creo que fue después de las PASO que afirmó, en un momento dijo, el peronismo perdió la segunda calle, ¿no? Un reconocimiento de que venían con cierto rezago respecto de la libertad de Massa y otros espacios en lo que es la presencia en las redes sociales y, bueno, esto se ratifica, digamos, en lo que fue esta elección. A ver, recordame lo siguiente, acabas de decirlo, pero... Este informe es desde el momento que se conoció el resultado. Sí, aproximadamente desde las 6 de la tarde hasta el mediodía de ayer. Antes de meternos ahí, contame un poquito, aunque no esté acá, ¿cómo viviste la previa? Porque hay algo que pasó ese día que es que, al menos en lo que las redes me mostraron a mí, y concedo esto del algoritmo, hubo un triunfalismo casi desde el mediodía, infranqueable respecto de lo que iba a ser un triunfo de Javier Milei. Sí, sí, bueno, ahí es importante ir mirando y estar atento a lo que va pasando en las redes, que de alguna manera, no siempre, pero de alguna manera van un poco anticipando lo que va a pasar. Eso nosotros ya lo habíamos visto en La Paz, nosotros en La Paz habíamos visto que durante, ya durante la mañana, el mediodía, las búsquedas en Google de Milei tenían un volumen sorprendentemente alto. Acordémonos que en ese momento todavía no se esperaba... Chanchán, era la gente, ese, no sé, 9% que decide en el cuarto oscuro, que estaba buscando quién era aquí. Exactamente, ya estaba ese rumrul y ese ruido manifestándose en el entorno digital, sí, sin dudas. Mirá qué interesante. Bueno, y llegamos a las 6 de la tarde, entonces. Llegamos a las 6 de la tarde, y ahí lo que vimos fue que, bueno, una vez que, digamos, el resultado se conoció bastante rápido, se empezó a comentar incluso antes de los resultados oficiales. Sí, por ahí ese clima estaba muy influido por lo que fueron los bocas de urna, digo, todos teníamos trabajo, hacia las 12 del mediodía era casi irreversible el resultado y un poco se conocía. Totalmente, ya se conocía, después se empezó a ver en los medios, incluso el propio Sergio Massa admitió la derrota 10 minutos antes de que se conocieran los resultados. Y ahí lo que vimos en las redes es, bueno, una especie de, digamos, de ola violeta, ¿no?, de la libertad avanza, que en la noche de la elección y en el día posterior coparon el entorno digital, la conversación sobre Milley fue ampliamente positiva, solamente el 10% de las menciones fueron negativas. Eso nos da la pauta de que los libertarios, digamos, la libertad avanza, los espacios más cercanos al PRO, bueno, digamos, logramos lograron y coparon y festejaron en las redes y el peronismo de alguna manera se llamó a silencio, podríamos decirlo, digamos, casi no hubo. Bueno, llamaba la atención, ya vuelvo, desde antes de las 6 de la tarde, ¿dónde está el peronismo? Fue una retirada, ¿viste? Exacto. Indudablemente obedeciendo algún tipo de, no sé, quiero creer que de consigna, eso no ha sido muy orgánico. Sí, sí. Bueno, viste que orgánico significa una cosa en redes y una cosa en política, se me complica. Sí, sí, sí. No, bueno, ahí justamente es otro de los atributos que vemos de Javier Milay, que de alguna manera también lo llevó hasta acá, entre otras variables, es lo orgánico de su presencia en las redes sociales. Orgánico quiere decir que no es contenido pago, que no es contenido impulsado desde la dirigencia, sino que surge de la propia sociedad, digamos. Si querés, es lo contrario del unidos y organizados, de lo que es orgánico, las orgas en política, es más bien lo espontáneo, lo que no está pautado. Sí, digamos, que no esté pautado tampoco quiere decir que sea completamente espontáneo, porque sí lo que hay son comunidades digitales muy fuertes, con mucha presencia en TikTok, en Twitter, en Instagram. Pero tenés que remar, cuando no pautás, tenés que remar enormemente para ganarle al algoritmo. En contra, exacto. Es infernar la diferencia. Sí, 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 exacto. Pero bueno, de alguna manera también el algoritmo fue trabajando, digamos, una vez que fue obteniendo mayor presencia Milay, fue trabajando también a favor de reproducir esos contenidos. Pero bueno, esto viene de hace tiempo. Sí, sí, sí. No sería justo decir que esto viene desde las PASO, esto es muy previo, digamos. Claramente. Así que entonces el clima estaba con muy pocas menciones negativas para Milay, 26% de neutralidad. Sí. Sí, las redes no son neutras por definición, ¿no? No, esa neutralidad ahí, a una salida nicolás, en realidad tiene que ver con la conversación de los medios. Cuando nosotros analizamos grandes volúmenes de datos, como no es posible ir a mirar cada nota, cada tuite en particular, porque los volúmenes superan el millón, digamos, la conversación de los medios se etiqueta como neutral. Sabemos que después cada medio tiene su línea de historia. Ah, se etiqueta. No, yo creí que se reconocía. Te iba a decir, qué buena data. No, no, pero es ahí una asignación metodológica. Es una cuestión metodológica de asignar neutralidad. O sea que neutra, por ejemplo, la conversación liderada o emitida por C5N. Sí, a ver, como de cualquier medio. Sí, sí, sí. Es una decisión metodológica. Bueno, y la de la Nación Más también, que estaba muy contenta. Exactamente, por eso, por eso. No hacemos ahí una distinción de línea editorial, porque también el software y la inteligencia artificial todavía no vive en la sociedad en la que vivimos nosotros como para tener ese conocimiento previo. Yo hago lo mismo, inteligencia artificial con el trabajo del Congreso y qué sé yo, y es un mambo porque tiene un sesgo pobre que hay que reeducarla. Claro, por eso. Todavía no está al ritmo de los sesgos que nosotros conocemos y manejamos porque, bueno, porque somos personas, básicamente. Así es. Bueno, pero entonces, positivo el clima para Javier Milei. ¿Los hitos en esa conversación cuáles fueron? Sí, ahí, mirá, lo que me parece más interesante, que tenía que ver con algo que vos estabas comentando antes, es que una vez que Milei ganó y ahora que ya es presidente electo, bueno, como que un poco la pelota empieza a estar de su lado, ¿no? Digamos, si bien el ESCO viene en claro que de acá al 10 de diciembre es el gobierno el responsable y demás, bueno, ahí obviamente va a empezar a haber cada vez más acusaciones cruzadas, pero sí es importante destacar que se empieza a ponerle el foco en la conversación, en las redes sociales, en las propuestas y en el plan de gobierno de Milei. Se habla menos de Alberto Fernández, de Sergio Massa, y se empieza a hablar de, bueno, cómo se va a conformar el gabinete. Y positivamente, los que sabemos de comunicación o tratamos, no me estoy hablando, pero digo, hay una cosa que es el clima, ¿no es cierto? Es una administración que no empezó todavía, pero una transición que empieza angelada para Javier. ¿Viste esto de empezar con el pie derecho o con el pie izquierdo? Totalmente. Y me parece que lo del Papa ayer terminó de angelarlo, digo, empieza con el pie derecho, hay que ver si le alcanza para lo que viene, pero empieza bien. Sí, sí, totalmente. Ahí de hecho vimos que en Google lo más buscado en estas 48 horas tuvo que ver fundamentalmente con la foto con Alberto Fernández, con la presencia en la Quinta de Olivos, que también fue una reunión que tuvo, no sabemos por qué no estuvimos ahí, pero que tuvo una repercusión como bastante amable, y lo mismo el llamado del Papa Francisco. Lo que sí nos llamó mucho la atención es que, mucho más que inflación o dolarización o Banco Central, que es la gran propuesta de Bile y la dolarización, la eliminación del Banco Central, de lo que más se está hablando en estas 48 horas es de privatización. Primatización. Fíjate cómo ha cambiado ahí el clima. No sé, alguien después analizará si esto está bien o está mal, pero puesto que no va a haber grandes resultados en materia de inflación pronto, yo no sé si hasta no le es conveniente que se cambie la palabra principal de esa conversación, ¿no? Sí, es probable que sea un activo para Bile y que al menos al principio no se lo esté auditando en términos de baja de la inflación, eso está por verse, obviamente, porque estamos en Argentina. Sí. Pero sí es interesante que se empieza a poner el foco en cómo va a empezar a llevar adelante su plan de gobierno y ahí las privatizaciones aparecen al frente. Qué interesante, claro que sí, es un cómo, empieza a aparecer el cómo. Perfecto. Exacto. Perfecto. Ahora, no sabemos con qué intención fue cada uno a buscarlo, ¿no? Si fue enteramente pedagógica, digo, ya pasó mucho tiempo de los 90, ¿no sabemos qué significa privatizar? Yo, mira, yo creo ahí que todavía esta conversación goza de, digamos, esto que vos decías recién, de esta amabilidad y este momento positivo y este fervor. Así que todavía, si bien hay una reacción de parte de la nueva oposición, del peronismo, digamos, de empezar a hablar en contra de las privatizaciones, fundamentalmente de YPF, que es que, digamos, nosotros cuando medimos, bueno, la privatización de qué, ¿no? En relación a qué empresas YPF es la que mayor conversación genera, después los medios públicos. ¿Por qué la más conocida? Bueno, y los medios públicos, por lo que sí, tal cual, tal cual. Sí, y Aerolíneas mucho menos, ¿no? Mucho menos, porque Aerolíneas desde el principio quedó fuera, me parece, de la privatización, es una privatización sui generis, está clarísimo que se la dejo a los empleados, que sabe Dios qué forma puede tomar eso, ¿no? Claro, exacto, sí, él como que, digamos, propuso otro tipo de privatización, coincido en que no sabemos aún cómo se va a efectivizar. No, eso es imposible. Sí, y también el tema de los medios públicos, bueno, hubo mucho ruido en el tramo final de la campaña también, con las declaraciones de la diputada Alemoyne, entonces, bueno, eso me parece que también tiene un impacto en las redes sociales. Ahora, y el matiz, el sesgo con el cual es conversada la privatización a los medios públicos, ¿sabés por qué te lo pregunto? Porque creo que en este tiempo los medios públicos perdieron, no hicieron nada por ganar la lealtad del público general, entonces, salvo que seas un fanático kirchnerista, yo no sé si quiero seguir pagando el cheque de Telam. No, yo no quiero, pero no sé qué quiere la gente en general. Mira, ahí lo que pasa mucho en las redes sociales es, como te comentaba al principio, es la fuerza que tienen las comunidades de cada espacio. Entonces, cuando vos vas a ver la conversación, por ejemplo, vas a tener dos grandes espacios, ¿no? Digamos, el gran espacio más libertario, que es una conversación a favor de privatizar todas las empresas públicas, que están en la línea con el nuevo presidente, y después tenés una conversación fuerte, impulsada y traccionada por, si querés, el peronismo, por decirlo de alguna manera, ese nuevo espacio. Entonces, es muy difícil encontrar al ciudadano común, de alguna manera, ¿no? No quiere decir que no esté en las redes, está, pero hay como que limpiar mucho la maleza, digamos, o meterse muy adentro para encontrar a lo que piensa el ciudadano común, que si estuviese tan claro en las redes, digamos, hubiese previsto con mayor facilidad el resultado electoral. Entonces, ahí lo que nosotros admitimos es como cierta limitación también para lograr encontrar a esa voz más de a pie. Entiendo. Después aparecen cosas, como decíamos, ¿no es cierto?, tienen que ver con el cómo, Banco Central, dolarización, ley de alquileres, una preocupación, ¿no es cierto?, que emergió ahora. Y aparecen los nombres, veo, ¿no es cierto? Es como que la gente, en la medida que hay trascendidos sobre candidatos a cargos importantes, los googlea, o los converte. Exactamente, tiene que ver con lo que conversábamos antes, de que rápidamente la expectativa y la pelota, por decirlo de alguna manera, quedó del lado de mi ley, ¿no? Digamos, ya casi no se habla del fin del gobierno de Alberto Fernández, y ya se empieza a hablar de la danza de los hombres. Bueno, hay mucha conversación en torno a si el próximo, Mauricio Macri, va a... Que es una manera de recordar de la sociedad, a ver, darte el poder, de hecho, no legitimar que estás en otra posición, pero de mi ley de recordarnos que tiene el poder. Toda la conversación posterior a la paso, que suponía un mi ley ganador, fue, entre otras cosas, protagonizada por mi ley y la danza de nombre, ¿no? Quienes iban a estar en cada... Exacto. Después tuvo que volverse atrás, porque cada nombre fue un vocero que abrió la boca y la cagó, entonces tuvieron que guardarlo. Sí, de hecho, después de la paso, no sé si te acordás cuando surgió la... que el dólar cruzó la barrera de los mil, y que mi ley tuvo esa declaración sobre... comparando el peso con... bueno, ahí lo que nosotros vimos en ese momento en redes sociales fue una conversación muy polarizada en la que la mitad de los usuarios lo culpaba mi ley por el aumento del dólar, ¿no? Entonces, digamos, es lo que decís vos, digamos, una vez que el ganador es ganador, se festeja, pero rápidamente se pasa a prestarle atención. Joaquín, ¿qué, desde tu posición personal, porque no está en el informe, qué posición, apreciación tenés de esto que es nuevo para la política argentina, es más propia de la norteamericana, que es la oficina del presidente electo, como alguien que va a condensar la comunicación? ¿Y qué pasa con ella en la conversación en redes? Porque termina teniendo un comunicado, uno por día, muy parco, que después no tiene nada que ver con lo que pasa en la realidad. Dice, no vamos a hacer anuncios, y Javier Mileia hace anuncios todo el día, no vamos a... Sí, no nos vamos a reunir y después nos reunimos con el presidente. Y es lo primero que hace al otro día, digo, no sé. Sí, ahí me parece que lo que hay es un alineamiento muy claro con, bueno, con lo que fue el gobernador de Donald Trump, con Bolsonaro, que también... Estéticamente incluso. Estéticamente incluso, de hecho Brasil, nosotros lo medimos, fue el segundo país, digamos, por fuera Argentina fue el país donde más se habló sobre Milei, ahí claramente el bolsonarismo, que también tiene una presencia muy fuerte en el entorno digital en Brasil, impulsó mucho la conversación, y bueno, y la estética habla por sí misma, ¿no? Me parece que las... El logo del presidente electo, acá no existe el presidente electo como figura, está perfecto que se la cree, pero no tenía esta... Sí, que tampoco está muy claro si es una cuenta de Twitter o si es un organismo que va a perdurar más allá del 10 de diciembre. No, no puede, está destinada a desaparecer. Estaría destinado a desaparecer. Ahí al revés vamos a ver si se cumple la práctica, disculpame, te interrumpa, norteamericana, y el presidente que se va tiene una oficina del presidente saliente, porque eso sí suele pasar. Bueno, hay algo muy interesante. No digo que lo hagamos en la biblioteca, Alberto Fernández, pero bueno. Bueno, fíjate algo muy interesante en cómo Milei se refiere, por ejemplo, a Mauricio Máñez, que le dice presidente. Sí, totalmente, eso no es de acá. No, al igual que hacen en Estados Unidos con todos los expresidentes, se le dice presidente. Es más, acá es una incorrección hacerlo, es un error, no corresponde. Totalmente, pero él, bueno, obviamente dándole una importancia mayor a Macri que a otros expresidentes, pero fíjate que la estética, el discurso, los mensajes, todo busca asemejarse a Estados Unidos, que tiene correlación directa con su propuesta, que es la dolarización. De hecho, Joaquín, hay un trascendido ahí sobre que quiere una forma especial en la Asunción, algo más abierto al público, y no puedo recordar las inauguraciones norteamericanas en la esplanada del Capitolio, ¿viste? Es como que van a eso. Si pudieran, hacen eso. Si pudiera, sí, sí, sí. Bueno, por eso, está por verse. Es una, digamos, el propio Milei dijo cuando ganó el domingo, dijo que estamos ante una nueva forma de hacer política. Yo creo que eso hasta ahora viene siendo así, digamos, porque este predominio de Milei en el entorno digital, en las redes sociales, digamos, es algo novedoso para la política argentina, no para los argentinos. Y la gente se viene prendiendo, porque esto de, a ver, una forma novedosa de hacer política depende mucho, no de la actuación de Milei, sino de la actuación del público. Cuando mañana en escena irrumpa, no sé, los sindicalistas de siempre, ¿qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos? ¿Darle la bola de siempre? Si le damos la bola de siempre, no hay una nueva política en la Argentina. ¿O los vamos a poner en un lugar distinto? A mí me parece que, como te decía recién, creo que es una novedad para la política, tal vez para la política, para el periodismo, para, digamos, o para los empresarios, o para cierto sector más asociado al poder, que viene acostumbrado a una manera de hacer política, pero no para los argentinos, digamos. Los argentinos claramente vienen, hay un porcentaje muy importante que se viene identificando con Milei hace mucho tiempo. Yo creo que esto hay que rastrearlo a, incluso antes de la pandemia, pero con mucha fuerza en la pandemia, digamos, la idea de libertad cuadra y hace match, digamos, muy bien con lo que fue la cuarentena y demás. Entonces, decir que es una novedad, no es del todo correcto, yo lo que creo es que estaba latente. No, no, pero ahora va a ser una novedad, sí es una novedad que esté esa nueva forma en el poder. La teníamos en la sociedad, inorgánicamente, la teníamos, ¿no? Pero en el poder, ahí va a configurar una novedad. Dos cositas y me quedo sin programa. La primera, ¿qué es esta búsqueda vocera de Milei? ¿Es porque la vocera tiene que ser mujer? ¿Es como preguntar la Gabriela Cheruti de Milei? ¿O es por los trascendidos del rechazo de Marina Calabró? No, tiene que ver con los trascendidos. Pero me da primero en búsqueda. Sí, 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 sí. Eso también tiene que ver con el corte que nosotros hicimos en el momento del informe. Y después aparece otra búsqueda interesante que creo que es Ante Pavelich, o algo así que es un dictador croata, empezó a circular una fake news en redes sociales en contra de Milei diciendo que era, creo que decían que la abuela era descendiente de ese croata, una cosa así, bueno, queriendo asociar una figura más autoritaria. Y lo último, y ahora sí tengo menos de un minuto, qué interesante que fue vivir la, no sé, conversión, el proceso que el votante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, hizo el apoyo a Milei. Porque ese día era, de ninguna manera vamos a votar a este. Después del apoyo de Patricia, fueron los más fanáticos, con la fuerza de los conversos, de la defensa digital de Javier Milei. Sí, 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 yo creo que ahí, bueno, claramente lo que primó fue la voluntad de cambio. Ahí claramente lo que primó fue el rechazo al oficialismo, evidentemente porque no logró los resultados que había prometido en la campaña de 2019. Creo que de alguna manera Alberto Fernández triunfa por el fracaso de Macri, y Milei triunfa por el fracaso de Alberto Fernández. Y a veces es tan sencillo como eso, digamos. Total. Javier, Javier, Joaquín, te agradezco muchísimo. Es Javier que me está mirando del otro lado del vidrio para que cierre el programa. Joaquín, muchísimas gracias por la charla y la seguimos en cualquier rato. Muchísimas gracias a vos, un gusto. Un abrazo grandote. Es Joaquín Molina, que es Head de Social Listening de Taquio.